Buenas tardes a todos mi gente, un saludito a Claudia López, a Jessy Deida, un saludito a Bancalos Murieles, este gallito también es un ejemplar del señor Luis Irizarry, ya está recortadito por debajo, ya lo que le falta es el pecho y el lomo y el jabito y ya lo vamos a terminar. Ya mañana temprano lo termino, un gallito grande, de buen cuerpo, buena constitución, todo es castado por el señor Luis Irizarry también, lo pueden ver en un pollo, un gallo muy bonito, un saludo a Juan Griel y a Amigo Morales, un saludo a todos mi gente, espero les agrade el video, traba de rebelde. Gracias. 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 Gracias.